Sí, gracias, señora alcaldesa. Decir para que no se me olvide después que aceptamos la enmienda de decisión si puede, creemos que además lo concreta y lo especifica incluso mejor nuestro texto. Como ustedes saben, el Ayuntamiento de Gijón tiene con la empresa municipal Mixta de Tráfico de Gijón, sociedad con un 40% participación municipal, un contrato para la prestación del servicio público de regulación de aparcamientos en la vía pública, mientras pendedores de ticket, el servicio municipal de grúa para la retirada y depósito de vehículos en la vía pública y la gestión del depósito de vehículos en el término municipal de Gijón. A pesar de que la vigencia del contrato no finaliza hasta 2021, el concejal delegado y responsable en esta materia ha anunciado que pretende renovar el contrato con la empresa hasta el año 2031, con un compromiso de inversión adicional durante el periodo de vigencia por la parte privada de la sociedad de 2,25 millones de euros. Bien, mi grupo considera que una decisión de estas características y que afecta a varias legislaturas requiere un consenso o al menos una mayoría que vaya más allá de los ocho concejales del equipo de gobierno y no creemos, además lo digo también por la polémica suscrita un poco en los medios de comunicación, que sea un tema de competencias. Nosotros no tenemos ninguna duda sobre las competencias del gobierno, pero sí creemos que tiene que haber un elemento que yo me atrevería a llamar de lealtad institucional. ¿En qué sentido? En que tengamos un prisma de que estamos tomando una decisión para varias legislaturas y por lo tanto que debería tener una mayoría política lo suficientemente solvente. Mucho más si tenemos en cuenta que todo apunta a que las próximas corporaciones van a ser multipartidistas o van a tener al menos la pluralidad que tiene esta corporación y que no parece que las mayorías absolutas estén al alcance de nadie. Yo creo que además debemos añadir que esta decisión se toma en pleno debate del plan de movilidad. Parecería lógico, parecería casi oportuno que tuviéramos algunas conclusiones del plan de movilidad, sobre todo cuando el tema del aparcamiento y la regulación del mismo es uno de los temas, yo me atrevería a decir, no sé si clave, pero de los más importantes que puede tener el plan de movilidad. No quiero tampoco obviar que nuestra inquietud responde también, como no puede ser de otra manera, porque no es la primera vez que debatimos el tema de la hora, de la empresa de hora en este pleno. No quiero tampoco obviar que mi inquietud o mi, si quieren llamarlo ustedes, desconfianza incluso, no quiero obviar que también tiene que ver con otros debates que tuvimos en este pleno y que tiene que ver también con las diferencias de criterio que ha habido entre la empresa y el comité de empresa en cuanto al cumplimiento de prescripciones técnicas en lo que se refiere, por ejemplo, al ratio de un controlador por cada 130 plazas de movimiento, que como hemos debatido en este pleno además y como ustedes saben, se agrava esta situación en las épocas vacacionales. Para nosotros los elementos sociales son muy importantes, no descubro con ello nada y creemos que esos elementos sociales, los presentes, los que están ahora en la empresa, pero también los futuros evaluados deben estar totalmente despejados y por lo tanto que el conjunto de los grupos y el conjunto de los trabajadores y en concreto el comité de empresa tenemos que tener este nivel de información. No se trata, yo creo que de lo que se trata es de tomar la mejor decisión con el mayor nivel de conocimiento por parte de todos y con el mayor nivel de consenso o al menos con una mayoría amplia. Una mayoría amplia que entiendo que debe superar los ocho concejales que tiene el equipo de gobierno. La información la hemos tenido prácticamente a través de los medios de comunicación, hombre, y algún debate que hubo en la comisión muy de aquella manera, bueno, bueno. ¿En qué parte de la comisión, bueno, va a contestar después, de la comisión o de este pleno, hemos debatido, por ejemplo, que nos entrenamos por un medio de comunicación, de que puede haber cinco coches dedicados a lo que se llama el multihora, ¿no? Cuando decía que la enmienda de sesión, si puede, concretaba más, me refería a eso, ¿no? Porque queremos también saber cuál va a ser el régimen sancionador, de qué manera, toda una serie de cuestiones que no están en absoluto, yo creo, definidas. Por lo tanto, yo creo que se trata de que el equipo de gobierno haga un esfuerzo, más allá de cualquier cuestión administrativa o de cualquier cuestión de, miren, no, que haga un esfuerzo, porque no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un contrato que va al 2031. Por lo tanto, estamos hablando de un contrato que va a afectar a varias legislaturas. Y, por lo tanto, parecería razonable que ese contrato conociéramos tanto nosotros como los trabajadores, que conociéramos los aspectos, hemos hablado de las cláusulas sociales, hemos hablado mucho, que las tiene incorporadas el Ayuntamiento, por lo tanto, que conociéramos las diferentes vertientes de ese contrato, las que pueden afectar a la movilidad, las que pueden afectar a cuantos aparcamientos, al volumen que tiene que gestionar la empresa, los instrumentos que pone la empresa a disposición, a la parte económica, a las garantías sociales que tienen que tener, evidentemente, los trabajadores, y que en función de eso, bueno, valoremos. Quizá todos estemos en condiciones de valorar qué es lo mejor para Gijón, no solo un grupo. Y quizá todos tengamos suficiente responsabilidad para decir, oiga, pues sí, pues es verdad, como tenemos, que yo supongo que el señor Aparicio iba a hacer referencia a ello, dificultades para hacer inversión o dificultades para esto otro, vamos a valorar equilibradamente si esto vale la pena, pues afrontarlo ahora y afrontarlo con este mecanismo, porque hay otros mecanismos que son obvios, cuando se acabe el contrato o antes de acabarse, o un año antes de acabarse. Hay otros mecanismos también para adjudicaciones, por lo tanto, veamos también cuál es el mejor y veámoslo con unos elementos objetivos que nos permitan a todos decir cuál es el mejor. Y yo no le digo tan siquiera a usted que requiera las unanimidades que a veces son imposibles, pero vamos a verlo a menos con una mayoría, oiga, que vaya más de allá de los ocho concejales, por mucho que yo no le niego que esos concejales tienen la competencia, pero a veces los debates democráticos deben ir más allá de la competencia, deben ir también buscando complicidades y mayorías, sobre todo, insisto, no en una decisión que afecta a esta legislatura y quizá a la otra, sino que afecta. Muchas gracias.